¡Suscríbete! ¡Nadie copí! Porque me he prometido casarme con ella y tramando estoy un gran playa... Sí, yo! ¿Sí? ¿Luego? No. Pero... ¿Ves? ¡Ya lo entiendo! ¡Muy bien! ¡Dale! Nadie calla como él, nadie acosa inocentes como hace Gastón Para eso soy muy ingenioso, tan bajo tú puedes caer Y un poquito me pongo nervioso, mientras logres hallar lo que quieres tener ¡Qué brillante es Gastón! ¡Fascinante es Gastón! Y en completa refrán es como hace Gastón Y su boda estaremos ya celebrando Otro no hay gastón